Capopeye, vamos a hacer el video ya ¿Cómo estás? Tupoco, hostia Capopeye, vamos a hacer el video ya, coño ¿Cómo me estás poniendo la cabeza? Por lo menos explícame lo que estás haciendo, ¿no? Que esto, vamos a grabarlo, vamos a mandar los documentos tuve, después ¿Cómo, cómo tienes esa habilidad para poner un bloque, equivocarte y luego errar de nuevo? Eres el hombre que tropiezas tres veces con la misma piedra No me agarrantes Pero pico un poco el server, compañero, mientras tengo estas cosas Que esto ya lo ha logrado y lo monto todo Me da un montón en la cabeza, tío Hacen la mierda de la casa esta que estoy haciendo que va a quedar como el puto culo A ver, se me rompe la chica Cago en mi puta puta Me pico a mi caballo, caballo ¿Dónde está? Es que el hijo de puta se ha escapado Ah, no, que le da por ponerse por aquí ¡Hija! A ver, me piro por el spawn y explico esto Vale ¿Se está grabando ya o qué? ¿Tú vas a decir hola amigos amigos? ¿Lo vas a decir o no? Sí, sí, pero tengo que estar contigo, espera No, 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 tú quédate ahí Relájate Disfruta del momento Espera, espera, espera Se ha buqueado esta mierda Bueno, pero yo me te lo voy explicando Sí, sí, te lo he explicado ¿Algo como haces tú? A ver, hago así y digo ¡Hola amigos! Tengo un nuevo juego de MyCranon Un servidor Un poquito yo puta, tú sabes Un poquito, sí Bueno, a ver Mira, mientras tú vienes y no vienes Lo voy explicando Por cierto, sabéis que hay un comando que pone spawn No tiene que venir andando, ¿no? Sí, pero... No tengo que hacer chejo de aquí Vale, venga, bueno, pues eso Estamos en un servidor que hemos creado Eh, lo compro yo, ¿verdad? Y lo creo yo todo Básicamente, está en teoría No hay que ser nada Pero como tienen copyright Pues el servidor se llama Zora09 ¿Plugin que hemos puesto? Hemos puesto el Tony Esencial Que son comandos básicos como Set Home Teleport Hell Party Etcétera, etcétera Y el MCBMO El MCBMO básicamente Tú tienes armas y tienes poderes habilidosos Si damos aquí MCBMO Si ponemos MCStats Vemos aquí al lado Todas las habilidades que tenemos Y cada habilidad Si damos al botón derecho Hace su... Su... Su especial, ¿no? Por ejemplo, con esto Pues nos pegamos más ¿A quién le he botado? ¿Por qué? Porque estamos en zona PvP Estamos en guerra spawn Esto es... Dímelo, dímelo Dímelo tú Hola Hola Si alguno estáis viendo el vídeo Si os acordáis de Orbita 7 Esto es un Orbita 7 en potencia En potencia, totalmente ¿Por qué? Porque... Yo no lo voy a acelerar, eh Marcó Mira... ¿Has visto lo que es por aquí? Que por... Comienza la aventura a reventar los apalos Pues aquí sí nos podemos reventar apalos ¿Aquí dentro o no? Aquí sí Esto fuera Dale Esto dentro ¡Dátelo! No puede ser que estamos grabando, hombre, ya No puede ser que estamos grabando, hombre, ya Ya, 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 ya Estamos grabando, de tarde Que me da igual Que está allá Que no me cuenten tu vida Que no nos interesa a nadie Que... 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 Mis suscriptores no te conocen Que se van a pensar que soy yo haciendo voces Porque se van a hacer ya la idea Anda ya la mierda Opa... Opa... Cúbreme Ya está, ya está Pelo de viento Ah bueno, pero si no pasa nada Estamos grabando ¡No me haces daño! No tienes poder aquí ¡No tienes poder aquí! ¡Te matan! Pero... Pero entra aquí Eso es Mira, mira, aquí estamos en... ¡Huchia! LOL Están pegados una flecha en la manzana y te has cubierto una manzana y te has dejado la flecha ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Te he dicho que sea Construir Construido como culo Pero soy muy ames Si eres un culo Eres un poco visual De Minecraft Ven para acá coño Vamos a aplicar esto Ahí va Bueno a ver Que eso Las reglas del servidor Básicamente son sencillas Si sales de respawn Te matan Y ya está Si quieres tener Supervivencia Pues te compras Una ciudad La ciudad vale Vale mil mocos Que es la moneda oficial De Del servidor Mocos Tienes mocos ¿Cómo se consigue mocos? Explícalo tú Explícalo tú Dos cosas Puedes sobornar al administrador Con dinero real Obviamente Con dinero real 25 euros un moco Cosas así Eso Y si no te vas Agachas el puto lomo Vas a la mina Y aquí puedes vender Pero ¿Por qué cuando hablas ¿Por qué cuando hablas Te mueves? ¿Qué? ¿De si quitas la calzada? Sí Mira aquí Como vais a poder ver Mira para arriba Ahí estamos Tienes derecho a comprar Quiero vender Es que no lo tienes Para toda la familia Y no merece estar aquí Claro Mira aquí Esto para diamantes Esto para oro Y esto para hierro ¿Qué pasa? ¿Cómo consigo mocos? Dice tú Pues te vas a mirar Te partes los cuernos Vienes aquí Lo compras Te compras la ciudad Y eres inmortal Y no pasa nada Que te mueras de hambre Vienes aquí Y te compras panzanas Como la vida misma Nos vamos a la ciudad Que ya la sabéis Esta es nuestra ciudad De la ley se llama La mejor ciudad del servidor Obviamente ¿Por qué? Porque está esta Y la de Flowey La de Flowey es una mierda Pues está la mejor Y ya está ¿Pasa? ¿Pasa soñar mi casa? Sí Bueno Tu casa Era una piscina Me dio pena Y dije Venga Tírate aquí Y ha empezado Ahí a poner madera Y Escucha ¿Tú quieres que yo haga magia? A magia Atento Es un pago Lo que vengo a decir Aquí Podéis venir A hacer vuestras Vuestras ciudades Que nadie va a venir a molestaros Obviamente Y nada Están protegidos Os dejaremos La IP del servidor Os pongo ya A ver Si hacemos vídeos los dos Tú tienes que apoyarme En los momentos de debilidad Y no me apoyas Si el vídeo está haciendo tú Yo no lo estoy grabando Debería de grabar esto Porque Mira Cuando tú crezcas Y digan tus nietos Abuelo Abuelo ¿En qué has desperdiciado tu vida? Y tú dices Mira Esto Es YouTube Y ya está Con Z YouTube Con Z Claro Luego pasa este vídeo Lo subo yo Que me da mucha suerte Ah una polla gorda Se sale el Ares Que te puede hacer tu ciudad Pone Stone Barra New Barra te la creas Te verás con tus amiguitos El servidor Está recibe abierto Nuevo De paquete Lag Huele a limpio Huele a limpio Sí huele A lunes por la mañana Escucha ¿Al caballo castigado? ¿Qué? Que si tienes al caballo castigado El caballo se me pierde El caballo se me pula Aquí atrás Mira a mí Porque algo lo has hecho ¿Algo lo has hecho? ¿Lo has visto o no? Sí Bueno a lo que iba Que entréis Que aprovechéis Que hay pocas ciudades Nada más que hay dos A ver Te dist Eh Con cuatro residentes El servidor Tiene solamente 20 slots Es para jugar De una manera Privada De una manera íntima De una manera Sexual Podríamos decir Joder ¿Podríamos decir Que si grabamos una porno? Eh Sí Podríamos decir eso Así Que nada Venga Despídete Como a ti te gusta hacerlo Hola Buenas tardes Esperemos que entre Muchos niños rata Al servidor Y vais a ser Todos muy bienvenidos No por lo que voy a decir Da like favoritos No más Ah Da like favoritos No más Y Y Y suscríbete a mi canal Llame 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 Ahora bien